Y nuestra, nuestra señal, en todo tiempo, con, por el salvador, por el salvador, bajo, oh 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 Hola, es alegría, brisas y emoción, siempre estamos cerca de ti, para darte lo mejor Cantar, bailar, con tu revista cada día, el mejor entretenimiento, siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día y tu corazón Compartir siempre nuestra amistad Contaguémonos de felicidad Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con el Salvador Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con el Salvador ¡Ey! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Espero que estén muy bien arrancando La mitad de la semana Miércoles 15, señores Llegamos a la punta de la montaña, como digo Porque ya vamos de bajada para el fin de semana Espero que estén muy bien, que arranquen este día Con todas las sonrisas que pueda Usted sonría, o sea, sonría siempre Mírese al espejo y diga Hoy va a ser un día espectacular Y como yo siempre le digo Sonría, que es gratis porque todo va a estar bien Y bueno, arrancamos el programa con la canción del señor productor Porque es su nueva canción favorita oficialmente Así que a disfrutarla todos los programas, señores Prepárense porque esta canción no se sale de hora del Salvador Hola Señores, buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué gusto que usted esté en sintonía de Canal 12 Para nosotros es un placer llevarle tres horas de entretenimiento Vamos a tener temas muy interesantes Que vamos a tratar acerca de la salud Pero también vamos a tener cumpleañeros Si usted está cumpliendo años Queremos felicitarlo Así que váyase corriendo ya a la página de Hola El Salvador Y ahí mismo, regístrese O registre el cumpleañero de este día Miércoles 15 de Agosto Porque lo queremos felicitar Queremos ver esa fotito Queremos felicitar a ese cumpleañero Le queremos desear todo lo mejor Y por supuesto que va a estar participando Por un valiente pastel Qué rico, imagínese Así que usted tiene la oportunidad De poder llevarse un pastel Hoy, miércoles 15 de Agosto Bienvenidos Así es Buenos días, buenos días, buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo despertó? Bien ¿Despertó? Comió frijolitos Huevitos, platanitos Cremita, quesito Abacate, sal Abacate Abacate, sal Tortillita Sí, así amanecemos Porque miren Todo, 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 todo Miren, por ahí dicen De que hay que irse al cielo Pero bien comido Dicen, así que Pero también con buena salud Y no pronto Así que mejor me voy a guardar Y ya va a costar a la nubecita Llevarlo al cielo Si come mucho Así que no Así que tranquilo Pero bueno Estamos súper contentos De poder disfrutar Un día más de vida Junto a todos ustedes De verdad Muchísimas gracias Por su sintonía Y por supuesto Por su fidelidad Con nosotros Porque bueno Hoy tenemos tres horas De programa súper entretenido Y no solamente eso Sino con muchísima información Pero a todos ustedes Y obviamente Les quiero contar rápidamente Que hay muchísimos cumpleaños Como decía la Anita Y es que Hay muchas personas que dicen Bueno, pero es que me encanta Cuando dicen Cuál es la profesión Que quieren Que nos ven Que apuntan Que no sé qué Y yo les quiero contar De que hoy vamos a hacer Otra modalidad De verdad Se la voy a contar Se la voy a contar Hasta que vayamos A los cumpleaños ¿En serio? Porque sí Porque hay cosas Que se deben de esperar En la vida Y los ojos Hablan mucho Acerca de lo que está sucediendo Tus ojos hablan mucho Pero en fin Recuerden que este día Es el día que nos dio Dios Una nueva oportunidad No importa lo que pasó antes No importa lo que va a pasar Recuerden Si usted piensa mucho En el pasado Se pone triste Si usted pone Si usted piensa mucho En el futuro Se pone ansioso Así que vive el presente Y a disfrutarlo Por supuesto Con buena música Eso Con buena música Y muchas cosas más Recuerden Este día vamos a tocar Un tema sumamente interesante El tema médico La hepatitis Una enfermedad Que muchísimas personas Han sufrido Y que trae muchas consecuencias O puede llegar a traer Muchas consecuencias En tu vida Y en tu salud Así que lo veremos Más adelante Pero ahora sí Vamos a hablar muy bien De la música Por supuesto Con nuestros arranques Deliciosos Regresando en el tiempo Aquí en Back in Time Let's Dance Es un sencillo Del músico británico David Bowie De su álbum Let's Dance Del 83 O sea Yo no había nacido 10 años antes Que yo naciera Fue su primer sencillo Del álbum Y la canción Se convirtió En uno de los más Grandiosos sencillos Con muchísimo éxito Llegando al número uno En el Reino Unido Imagínense En los Estados Unidos Y varios otros países En mayo de este año La canción cumplió 35 años De ser el número uno Imagínense 35 años David Bowie Me nos gusta mucho Y miren De tantos éxitos Que David Bowie ¿Qué les parece Si vamos a disfrutar Esta canción Let's Dance Esto es Back in Time Esta canción Me gusta un montón ¡Me encanta! Y bueno De esta manera Queremos disfrutar Por supuesto Aquí en El Salvador Hay muchísimas cosas Que hacer El doctor Ya está aquí Ya se tomó La respectiva fotografía Con Stitch Y ¿saben qué? ¿Qué? Hay algo que tenemos Que seguir disfrutando Y es la vida Póngase positivo Póngase sonriente Que hoy es miércoles Mañana es día de pago Hoy 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 es día de pago Así que tenga mucha precaución Porque probablemente Las calles se vayan a llenar Un poquito Porque todos vamos a estar Deseando salir del trabajo Ir corriendo a un cajero O tal vez ir a comer Con nuestros familiares O con nuestros novios O amigos Se va a llenar O tal vez ir a ver una película Así que tenga paciencia Si le va a tocar que manejar Como eso de las 6.37 Porque puede ser que haya tráfico No sé La gente La gente La gente La gente No salgamos 30 minutos de grabar ¿Qué? Sabiendo la casa de las flores Miren Es cierto Esa serie Hace 5 días Salió O sea La casa de las flores Salió El viernes fue ¿verdad? El 10 Fue que salió Ya oficialmente Ya puesta en Netflix Y la gente Se ha vuelto loca Con todo O sea Esta señorita Que tengo aquí a la par Se ha vuelto súper viral Todo Con los challenges De la Pau Y bueno Pero sabes ¿Va a ver como Paulina? Pero sabes por qué Ahora sí Porque ella tuvo un trauma En la infancia Que lo vamos a ver En la segunda temporada Eso nos indica Que va a ver En la segunda temporada Y miren En serio Les quiero contar Que hoy Vamos a hablar De ciertos retos De los retos Por ejemplo Los Kiki Challenge Del Dura Challenge Del Maluma Challenge De todo el challenge Continuamos con El Salvador Y este día Después de hablar un poquitito De los retos Y todo esto Nos vamos a A insertar En lo que les había dicho El tema del día El tema médico del día Que es muy importante Y lo tenemos que tocar Y es la hepatitis infecciosa Esta es una enfermedad Que realmente Hay que ponerle mucho ojo Y por eso trajimos A un experto Él es médico infectólogo Y es Iván E. Sal Solano En la letra En la letra En la letra del doctor En la letra del doctor Yo lo voy a decir Miren O sea Estoy Y Qué chivas su letra Gracias O sea Yo no entiendo Antes de empezar Buenos días doctor Doctor Les enseñan A cómo escribir En la universidad Porque todos los doctores Tienen la letra así Les voy a explicar Por qué La letra de los médicos Se va deteriorando Conforme pasa el tiempo Es el hecho De que tú tienes que ver Cuando tú trabajas A nivel institucional Tú tienes que ver muchos pacientes Y el tiempo es muy corto Entonces Tienes que hacer recetas Tienes que hacer boletas de exámenes Y ahí se va deteriorando Cuando Mi profesora de primer grado Se moriría De un infarto Al ver la letra que hoy tengo Ya no dibujar la letra Exacto Pero Esa es una de las razones Ay Es parte del oficio entonces Sí Es parte del oficio Nos han sacado de la duda Ah En la farmacia En el productor dice Pero en la farmacia ¿La entiende? Pues sí Todos los días Están viendo su receta Por eso Por eso Que solo pasa La receta Digamos de que sea la receta Vaya señor de la farmacia O sea Creo que son las últimas Tres letras que entienden Y dicen Ah sí, sí, sí No Pero hay doctores Que suele escribir Como que las primeras dos Y por eso O sea Una rayita Pero bueno Ese no es el tema del día Ese otro día Lo vamos a platicar Pero lo tocamos Lo vamos a tocar Temas curiosos de los doctores Ya van a ver Lo vamos a poner en la checklist De temas a tocar Pero en este día Vamos a hablar de la hepatitis Es una enfermedad Que se da muy comúnmente En nuestro país Y que se caracteriza Si no me equivoco doctor No me voy a dejar mentir Porque se te ponen los ojos amarillos Sí Ese es uno de los síntomas ¿Por qué? O sea A raíz de que la hepatitis Da este tipo de síntomas Si quiere antes de entrar A hablar un poquito De lo que es Los síntomas de la hepatitis Hablar qué es hepatitis Exacto Qué es hepatitis Que significa inflamación del hígado Vea El hígado es un órgano vital Y que participa mucho En la digestión de los alimentos En el metabolismo En la producción de factores de coagulación Para que no tengamos problemas de sangramiento Etcétera Entonces su función es muy vital De tal manera que se inflama Perdón Al igual que nosotros Cuando estamos enfermos Nos trabajamos bien Entonces puede darnos problemas En el funcionamiento Que normalmente lo hace Ahora Hay varias causas de hepatitis Vea Dentro de las causas Hay causas no infecciosas Causas infecciosas Y ahora vamos a hablar De las causas infecciosas Y dentro de estas Las hepatitis virales Que son las más frecuentes Y son cinco digamos Desde la letra A Hasta la letra E Las mismas letras A, B, C, D, E Son diferentes tipos de hepatitis Son diferentes tipos de hepatitis Producidos por virus diferentes Pero que Algunos de ellos Comparten formas de transmisión Y se diferencian también Por esos mecanismos de transmisión Entonces Quiero decir también Cuando usted me hace la pregunta Acerca de los síntomas Todas las hepatitis virales E incluso otras que no son infecciosas Se manifiestan de la misma manera Se le sube la virrubina Se le sube la virrubina Y entonces por eso Se pone amarillo de los ojos Se pone amarillo de la piel ¿Verdad? La orina puede salir oscura Además Las heces me pueden cambiar de color Porque el hígado participa Con la virrubina En el metabolismo de la virrubina Entonces si está inflamado Puede haber alteraciones En esta producción de virrubina Y se da este tipo de problemas Además me puede dar fiebre Que no es muy elevada Dolores de cabeza Malestar general Y pues se me quita el hambre Generalmente La mayoría de las hepatitis virales Nos van a dejar Con la famosa modorra Aquello que uno queda Débil digamos Como dice la gente Y por lo menos durante un mes Nosotros no podemos Tener esa actividad que teníamos Antes de adquirir la enfermedad Por eso estas enfermedades Si tienen implicaciones Económicas Y en salud En la población Que lo sufre Entonces ¿Cómo podría yo Doc Encontrar Bueno El doctor Que ya tenía la oportunidad De pasar la respectiva consulta Para mí Saludos a mi señor esposo Que le tiene miedo A las inyecciones Pero Pero el doctor Por primero que lo inyectó O sea Estaba el pediatra Y después el doctor Iván O sea Así Mal Pero de la fiebre a María Saludos Pero entonces ¿Cómo puedo yo reconocer Una hepatitis? Porque muchos dicen Bueno Pero es parte Que se te subió La bilirubina O sea ¿Qué es eso? Uno solo escucha La canción de Juan Luis Guerra Entonces ¿Cómo podemos identificar No Esto ya no es normal Esta no es una simple Diarrea O cuáles podrían ser Los síntomas Generales Es que Inicialmente Las enfermedades Comienzan muy similares Que me siento mal Que se me quite un poco El hambre Que calenturas Y ya cuando Eso Uno puede decir Ah Una gripe Que me está dando Inicialmente Tú puedes pensar En cualquier otra cosa Menos en hepatitis Cuando ya vienen A presentarse Los síntomas De que me cambió El color de la orina Yo ya me asusto O que me cambió El color de las heces fecales También me asusto O se me pone amarillo ¿Qué color? El color de las heces Se vuelve blanca Porque se queda Sin pigmento De bilirubina Debido a que está Inflamado El hígado La orina También Un color Como De Un color oscuro Como una Vida carbonatada Que conocemos Entonces nos asustamos Y eso es debido También A alteraciones De la bilirubina Sí Entonces Cuando ya se me dan Estos síntomas Ya un médico Experimentado Pues va a decir Bueno Esto es una hepatitis A la primera Exactamente Pero inicialmente La enfermedad Puede confundirse Con cualquier cosa Y es importante Aclarar Que los médicos No le van a poder Decir a usted Solo por los síntomas Ah tú tienes Hepatitis A Tú tienes hepatitis B Etcétera Hay que hacerle Examen de sangre Porque Los síntomas Como les dije En principio Son similares Y además Hay que hacer Ese examen de sangre Para identificar Qué tipo de hepatitis Doctor Pero ya que toques Los diferentes tipos De hepatitis Que hay ¿Cuál es el más peligroso? Estamos hablando De hepatitis A Hasta la letra E Hasta la letra E Bueno mire Aquí aprovecho también Para hacer un comentario En cuanto a que No hay ningún tipo De hepatitis benignas O la hepatitis De la buena Le dice Cuando uno interroga A los pacientes Le dice Mire Usted ha tenido antes Hepatitis Sí doctor Cuando estaba pequeño Me dio la buena La buena No existe Ninguna hepatitis buena Incluso Me dio tristeza Escuchar al señor Vice Ministro De Salud Pública Hablando de la hepatitis buena Con respecto A la hepatitis A No hay ninguna buena Estamos enfermos Entonces No puede ser bueno Que estemos enfermos Ahora bien La hepatitis A Es la más frecuente En nuestro país ¿Por qué? Porque está asociada A la ingesta De agua O de alimentos Contaminados Con heces fecales humanas Porque una persona Con hepatitis A Elimina el virus A través de las heces Y entonces Se contaminan los alimentos Se contamina el agua Por eso Desde la Patagonia En la Argentina Hasta el Río Bravo En México Es la hepatitis Más frecuente En Latinoamérica Porque está asociada Mucho A condiciones Socioambientales Importantes Luego Está la hepatitis B Y la hepatitis Bueno La hepatitis Todas estas hepatitis Y en el caso De la hepatitis A Se puede complicar Aunque es menos del 1% Con una situación Que se llama Hepatitis fulminante En el cual Mi hígado Deja de funcionar Y como dejó de funcionar Y ya no va a tener Una reversión Hacia la normalidad Yo me muero O necesito Trasplante de hígado Cosa que no se hace En el país Y que se hace En otros países Pero que es sumamente caro Entonces La hepatitis A Es la causa Más frecuente De hepatitis fulminante En el salvador Aunque es menos Del 1% Pero si puedo llegar A complicarme Con una hepatitis A Por lo tanto No hay hepatitis B Niña Luego están La hepatitis B Y la hepatitis C Que comparten Algunas formas De transmisión Sobre todo La hepatitis B Se considera Una infección De transmisión sexual Es 100 veces Más contagioso Que el virus del SIDA Y nosotros Hablamos más del SIDA Pero menos Del hepatitis B Es un asesino Peor Que tiene unas características Más difíciles Es de difícil tratamiento La hepatitis B Crónica Además Yo puedo 20, 30 años después Si yo soy portador Del virus Y no me he dado cuenta Porque yo paso Sin síntomas Durante ese tiempo Puedo llegar a terminar En una cirrosis hepática Es decir El hígado Se me arruina Progresivamente O en un cáncer de hígado Entonces Son enfermedades Terribles 250 millones de personas En todo el mundo Son portadores crónicos Y más de medio millón De personas mueren A causa de cáncer De hígado Por hepatitis B Por hepatitis virales crónicas Incluido hepatitis C También O cirrosis hepática Entonces ¿Cómo reconozco Esa clave? Haciéndose examen Hay un examen Los síntomas En este caso A la hora de tener Relaciones sexuales Mira No va a haber La persona que es portadora Del virus No tiene ningún tipo De síntomas Se siente bien No sabe que puede estar Enfermo o enferma Entonces Casi inmediatamente Muere el contacto Con el ambiente Y cambia este virus De la hepatitis B Se queda Hasta 24 horas Digamos vivo Viable La hepatitis C También me puede llevar A cirrosis Cáncer de hígado Y la principal forma De transmisión Es cuando yo me hago ¿Cómo se llama? Perdón Los usuarios De drogas intravenosas Aquellos que comparten Jeringas Y se inyectan Drogas Compartiendo la jeringa Esa es la principal Forma de transmisión Además Puede Hacernos tatuajes En lugares donde No se guardan Las medidas adecuadas En los dos virus Tanto el de la hepatitis B Como la hepatitis C Pueden persistir En el líquido Que utilizan Para No sé cómo se llama Para hacernos los tatuajes Ahí puede persistir Entonces Son enfermedades En la tinta Doctor Y estamos viendo Bueno parte Porque estamos En vivo A través de Facebook A través de El Salvador De la fanpage Y Aníbal Rivera dice Doctor tenía una pregunta ¿Se puede hacer Estos exámenes O qué tan vigentes Son los laboratorios En El Salvador? Si Ambos exámenes Bueno Todos los exámenes De anticuerpos Contra los virus De hepatitis Están disponibles En El Salvador Vean Quiero decirles Que los bancos de sangre Cuando yo dono sangre Sea en el Ministerio de Salud Sea en un hospital Privado En el Seguro Social La prueba de hepatitis B De hepatitis C Incluida la VIH Y otras enfermedades Me las hace Antes de donar Antes de O sea Toman mi sangre Pero a mi sangre Antes de transfundirse A otra persona Le hacen estas pruebas Dice Julie Perdón Dice Julie Velázquez Y Víctor Mendoza Súper interesante el tema Bonito tema Gracias de verdad Por ese espacio Y dice Alice Debran Dice Una consulta A mí me dio hepatitis Cuando era niña Me han dicho Que yo no puedo donar sangre Aunque quiera Que tan cierto es Lo que sucede Mire lo más probable Señora Debran De que usted haya tenido La hepatitis A Lo más probable La sana Como dicen por ahí La buena La buena La buena La buena La buena La buena Y es más frecuente En la infancia La hepatitis A Porque es cuando Andamos en el suelo Agarramos las cosas Nos las metemos a la boca Compartimos con los compañeros Las cosas que andamos Y es la más frecuente Pero Por disposición internacional De seguridad De los bancos De sangre Si yo cuando Me están interrogando Me dicen Si usted ha tenido Hepatitis Pues si yo digo Si La siguiente pregunta Es de cual tipo No lo sé Ya eso es condición Para descartar En sangre Y por eso es que Le habrán dicho A la señora De que ya no puede Volver a donar sangre Pero es Si Si verdaderamente Si supiéramos Que había sido Hepatitis A Que la persona tuvo No es contraindicación Verdaderamente Para seguir Transfundiéndose Porque no se va a transmitir Por sangre La hepatitis A A diferencia De la hepatitis B y C Ok doctor Ya vamos a seguir Hablando de este tema Pero hay una nota Interesante Que tiene mucho que ver Con el tema De la hepatitis Que son alimentos Que nos pueden ayudar A prevenirla O alimentos que nos pueden ayudar A mejorar Cuando tenemos esta enfermedad Vamos a ver Les encanta la zanahoria Pues muy bien Por ustedes Porque es cierto doctor Que hay alimentos Que nos pueden ayudar A prevenir la hepatitis Como lo que estamos viendo Porque hay mitos Y lo dijimos Cuando estábamos viendo la nota Hay un mito De la famosa miel Que uno se tiene que atorzonar Con miel Para cuando tiene hepatitis Para que Para que se le nivele La bilirrubina Y no sé qué Y hay mucha gente De que de verdad Casi que el litro de miel Al día Se termina consumiendo ¿Es cierto eso? ¿O es cierto Que alimentos Se pueden ayudar A prevenirlo? Miren Con respecto Al mito De la miel Es un mito O sea Nuestros abuelitos Fueron trasladando Desinformación De generación En generación Y se fue degenerando La situación Porque la miel No tiene nada que ver Con la bilirrubina Ni nada La recomendación A una persona Que tiene hepatitis Es que ingiera Todos los alimentos Que le apetezcan Pero eso sí Que no sean Medicamentos grasosos O sea Que no sea Comida frita Yo con hepatitis Echarme una comida rápida O con mucho condimento ¿Por qué? Por el tema del hígado Exacto Porque el hígado está enfermo Y le vamos a poner Una sobrecarga de trabajo Que puede hacer Que nos pueda descompensar Entonces Que coma Puede comer sancochado Las verduras que quiera Lo que se le apetezca Aunque cuando uno está Enfermo de hepatitis Tiene el apetito muy bajo Entonces en ese sentido Que coma lo que quiera Pero que no sea Frito Que no tenga Muchos condimentos O picantes No la comien Doctor ¿Cuál sería el tratamiento A seguir De una persona Que tiene hepatitis? Bueno Básicamente El tratamiento Es sintomático Es decir A las molestias Que yo vaya presentando Pues darle medicamentos Para que me ayuden A controlar la hepatitis En el caso De la hepatitis A Y en el caso De la hepatitis B Igual Bueno En todas las hepatitis virales Igual Vean Solamente cuando Ya me vuelvo Portador crónico Del virus O tengo una hepatitis B O hepatitis C Viral crónica Ahí si hay medicamentos Que deben de darse Para evitar Esa historia Que les digo yo De terminar Un cáncer de hígado O una cirrosis hepática Pero una hepatitis aguda Una hepatitis viral aguda Debemos nosotros De darle Si yo tengo náuseas O tengo vómitos Medicamentos para controlar eso Si yo tengo calentura Pues acetaminofén Si yo tengo diarrea Pues medicamentos Para mejorar un poco Ahora La enfermedad Ella sola Va a desaparecer Eso si Como les decía Un principio De dos a tres semanas Yo me siento Que no quiero hacer nada Una modora Que se me va la vida Si Una modora De que no quiero hacer nada Y por mucho que me digan No tengo el deseo De hacerlo Doctor Cuando Antes de ir a La pregunta de Facebook Ya hablamos de la A, B y la C Pero de la hepatitis D y E Se escucha muy poco ¿Cuáles son esas dos hepatitis? Bueno La hepatitis D Está muy asociada A la hepatitis B En el sentido de que Si yo he tenido hepatitis B Solo de esa manera Yo puedo adquirir La hepatitis D Si Es la misma forma de transmisión Pero es un virus Como medio E Medio B Perdón Pero defectuoso Entonces Solo se llega a pegar A personas que ya han tenido La hepatitis B Es la cola D Exacto Entonces La forma de transmisión Es la misma Y luego la hepatitis E Por lo menos aquí Si no tenemos en El Salvador Cómo detectarla Pero es la misma forma de transmisión De la hepatitis A Es una Es una infección Muy prevalente En países asiáticos Que igual Que se comporta Como una hepatitis A Es decir Me da la infección No voy a quedar con secuelas Pero si me puede Una hepatitis fulminante Bueno Jacqueline García Y esta última pregunta Que vamos a estar respondiendo En esta mañana Aquí a través del Facebook Y dice Muy interesante Una pregunta A mi me dio hepatitis Cuando tenía 12 años Y hoy tengo 32 Pero de unos meses para acá He notado que No puedo ingerir alcohol Porque los dedos De las manos Se me inflaman Y luego se me revierte la piel Y se descascarona ¿Por qué será? Tiene algo que ver Y también Bueno Julia Torres Menciona acerca De la hepatitis alcohólica Sí ¿Se le puede repetir? Bueno Con respecto a la primera pregunta Yo le recomendaría A la televidente Que vaya a pasar consulta Con un especialista Para que veamos Si puede estar O no asociado A esto Porque Eh Pudiera ser que esté asociado Pero hay que hacer exámenes Una evaluación clínica Para poder orientarla De mejor manera Y con respecto A la hepatitis alcohólica Sí Es un tipo de hepatitis Pero en aquellas personas Que tienen una ingesta Fuerte De alcohol Vean Y es la famosa Que cuando uno Cuando uno los ve a los Y es muy frecuente La hepatitis alcohólica Obviamente Pero no toda la cirrosis hepática Esto es un punto bien importante Porque aún los médicos Cuando atendemos A un paciente En un hospital Y vemos De que Me dice Ah es una hepatitis Tiene cirrosis Ya todos lo asociamos A que está Ah este ha sido alcohólico No señor La hepatitis alcohólica Es un tipo de Hepatitis que me puede llevar A cirrosis Pero no hay que olvidarnos De las hepatitis B De la hepatitis C Y de otros tipos De virus Que también nos pueden llevar A eso Entonces la hepatitis alcohólica Obviamente Como su nombre lo dice Es asociada Al uso de alcohol Y si yo sigo Me dicen que yo tengo Hepatitis alcohólica Y sigo bien galán Con alcohol Ingeriendo alcohol Pues voy a tener problemas Se me va a hacer cirrosis O cosas así Podría llegar a darme cáncer También de ahí Y el A y el C y el D y el E y el Z Se puede volver a dar La hepatitis Una vez te da ya no te vuelve a darme La hepatitis A La hepatitis E No Una vez nos dio Ya nos inmunizamos Como que se limpió nuestro Exacto La hepatitis B Y la hepatitis C Nos podemos volver Igual la hepatitis D Nos podemos volver Portadores crónicos De estos virus Por lo tanto Podemos tener recaídas De hepatitis Es decir Hay un momento Que estoy bien Pero hay momentos Que se me sube la virulina Y entonces me da síntomas Y luego vuelve a la normalidad Y así Es una fluctuación Y otra cosa Antes de terminar Es que hay hepatitis De las 5 hepatitis virales Que nosotros hemos hablado Hay 2 que se pueden prevenir A través de vacunación Uno es la hepatitis A Hay vacuna Para ponerse La hepatitis A Tanto en la edad pediátrica Como en la edad adulta Y vacuna Para protegernos Contra la hepatitis B Contra la hepatitis B Como les digo Es importante Me hago yo la prueba De hepatitis B Y salgo negativo Es recomendado Que me ponga La vacuna Contra la hepatitis B Porque ya les dije Es sumamente transmisible Y la forma de transmisión Pues De vida sexual Pues es mejor prevenir Esta solo se coloca una vez La hepatitis B La hepatitis B Son 3 dosis Una hoy Otra al mes Y otra a los 6 meses Y dependiendo Se puede repetir Un refuerzo A los 10 años La hepatitis A Son dos dosis Una hoy Y otra a los 6 meses Bueno doctor Mil 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 Gracias realmente Por todo esto Yo creo que ese tema Se nos queda corto Se nos queda Supamente corto Y que tema Más interesante De tocar Porque es algo Que se da muy comúnmente En nuestro país Y bueno Muchísimas gracias Gracias por traernos Todas estas inquietudes Que tenemos Ya vieron Hay diferentes tipos De hepatitis Hay que cuidarse Se puede prevenir Como lo decía Todo tiempo con Hola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Hola El Salvador Ay si hay algo Que nos encanta Aquí en Hola El Salvador Son los animales Son las mascotas Y nos encanta También los perros Y saber que algunos lugares Son pet friendly Miren Ustedes saben Que cuando tienen mascotas Están chiquitas Hay que entrenarlas Y hay que pasar Por todo el proceso Porque son unos bebés Por supuesto Que no entienden Y hay que irlos Asesorando De mano a mano Pues nosotros Nos dimos cuenta Cuando vino Stitch aquí A la casa de Hola De que se hacía Por ahí Por allá Por allá Al fin señores Descubrimos A dónde Y por eso Es que un especialista Nos va a ayudar A que Stitch Haga caso A que nos haga caso A ciertos comandos Mire usted tiene que estar Atento a esta nota Porque al regresar En las redes sociales Vamos a estar regalando Cinco paseos Si usted tiene mascota Le va a caer Pero muy bien Vamos a ver a continuación La sección pet friendly Hola como están Todos los que se están Viendo Hola El Salvador Miren Nos vinimos Al CEDOL En Salvador Porque hay un tema Que tocar En esta sección De pet friendly Por eso tengo Aquí a Javier Cárdenas Que él es de Daudway Que nos va a ayudar Un poquito A identificar O a quitarles Esas mañitas A los perros Hemos identificado En la casa de Hola El Salvador Que el señor Stitch Lewandowski Ochoa Perdón Este es su segundo Nombre Pues se hace pipí En un lugar en específico Javier Y no O sea No hemos encontrado La forma de quitarle Esa maña Sabemos que eso también Es desde el principio Pero 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 Hay formas De solucionar Estos problemas Como estás Arrancando con eso Como estás Muy bien Muy bien Aquí comenzando con Las clases Como ver con Stitch Y si son cosas Que se pueden arreglar Pero con mucha más paciencia Ya con un perrito adulto Vaya Ya con un perro adulto Este ya se me puso cómodo Porque esta es su casa Te voy a llevar Javier A este lugar Que al final de cuentas Nos dimos Nosotros nos dimos cuenta Que lo hacía Ya creo que cuando era demasiado tarde Pero como Yo te pregunté Fuera del aire Tú me dijiste Se puede hacer algo Se puede hacer algo Hablemos de ese tema De que podemos hacer Si Stitch se hace pipí O si nuestro perro se hace pipí En un lugar en específico Como podemos hacer Ok Todo comienza pues Desde cachorrito Cuando ellos llegan a la casa Es comenzar a O sea Delimitar la zona Cuáles son sus zonas Donde pudieran hacer Sus necesidades Y cosas así Ellos desde que están cachorros Van a hacer pipí O popó Por cualquier cosa Cada vez que ellos despiertan Cada vez que toman agua Cada vez que casi que comen Ellos van a ir a hacer Sus necesidades Entonces Para esos casos Ellos Cada vez que tengan Como estas acciones De llevarlo a la zona Que nosotros queramos Perdón En el momento O sea Si vemos que se está haciendo Ahorita Ahí levanta la patita No Lo levanto Y me lo llevo al lugar Si es En el momentito así Si La llamada de atención Tiene que ser en el momento Ya si Él hizo ahí Él ya no se va a acordar después Si nosotros llamamos la atención O algo así Entonces Si él en el momentito Se está haciendo Ahí es donde si Tenemos que llamar la atención Ya puede ser con un toquecito O si andamos con la correa cerca O cosas así Le podemos jalar un poquito la correa O el collar O cosas así Para llamarle la atención Y lo podemos llevar Al lugar donde queramos que haga Si en el momentito Se está haciendo Ok Ahora si Les vamos a develar el lugar Javier Te voy a develar el lugar A donde lo hace Él siempre tiene su platito con agua Y Pues Justamente A la par Del platito con agua El señor Se le ocurre Hacer pipí Así que señores Acerquémonos un poquito por aquí Para que vean Aquí está la evidencia Y miren Stitch Ya va a ver Ya va a ver Ya va a ver Tomen Tomen en este preciso momento Stitch Tomen en este preciso momento Stitch Ya va a ver Lo que yo hago Y él ya sabe Stitch ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Él sabe que hizo algo malo Que no debe de hacer Pero para eso tenemos a Javier Porque yo no quiero seguirlo regañando Que se esté haciendo ahí Porque al final Nos jalan el aire a nosotros Y señores Ahí arriba Lo siento Nos dimos cuenta hace poco De esta maña Pero Hay cosas que tenemos que hacer Tú mencionabas Unos pasos a seguir Ya habíamos dicho Si vemos En el momento en el que lo está haciendo Lo sacamos Ya vamos a mostrar un lugar Donde podría ser un lugar ideal Mientras nosotros No podemos sacarlo Durante el aire Pero ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero Primero Si ya se hizo ahí Si ya se hizo ahí Es Desinfestar la zona Dejarla limpia Sin ningún tipo de dolor Ya que al final Si él lo vuelve a hacer Es porque el dolor está ahí Y es algo que ya Marcó su territorio Y es algo que ya tiene Identificado Como Como esa zona Pues su zona Para ir a hacer Sus necesidades Ok Voy a desinfectar Para que vean Yo si limpio las cosas La gente dice Uy Me voy a limpiar Sus necesidades Camarita Deme por favor Deme por favor Aquí está Con un poquito Desinfectante Papelito Ok Javier Te dejo el micrófono Y me vas explicando Se desinfecta bien Toda la zona Absolutamente toda la zona Si no me dejas Mentiras Si debe de ser Sí Para desinfectar Para desinfectar la zona Pues podemos ocupar Como Hay remedios caseros Como vinagre Cosas así Que pueden eliminar Bastante Los olores Del pipí Cosas así Pero también Hay desinfectantes Ya especializados Para interiores En el que Eliminan bastante bien Los olores Para que no quede Ningún tipo de rastro Y tiene que ser inmediato Para que el olor No quede impregnado En esa zona Eso estaba sintiendo Yo que me acabo de agachar Que si se siente Un poquito el olor Y es cierto Tú me habías dicho Hay diferentes Desinfectantes Bueno Hoy ha salido En el mercado Porque lo vi hace poco Y me impresionó Un desinfectante de piso Que ya trae Neutralizador de olores Para tus mascotas Podemos utilizar Ese tipo de cosas O además Agregarle Esos remedios caseros Yo creo que en estos casos Podría ser más Es más Para eliminar Esa zona de olor Y evitar que nuestro perro Siga haciendo eso Podemos ocupar Esos desinfectantes Que existen en el mercado Porque ya están Especializados para ellos Ya que no tienen Ningún Como otro químico Que pueda lastimar Sus patitas Y que al final Les puede causar El tipo de alergias Entonces Podemos ocupar esos Y inmediatamente O sea Contáquense inmediatamente Y se puede eliminar El olor Eso ayuda bastante Y los remedios caseros Pues también funcionan Como el vinagre Y hay diferentes Otros tipos De sustancias Que también eliminan Bastante el olor Y disfrazan Esa zona Ok Ahora ya vimos Que Stitch está un poco Achicopalado Por lo que Ya viste Quien hizo eso Y el sabe Que no se debe de hacer Ok Estamos en el caso Ahorita Javier De que Stitch Se hizo en este lugar Que ya limpiamos Que ya desinfectamos Muy bien Pero Lo volvimos a cachar Cerca de hacerlo Los pasos a seguir Me dijiste Lo tengo que recoger Y llevármelo al lugar A donde él Tiene que hacer Si Si ya Lo Lo agarramos En el acto Allí Entonces Lo ideal sería Que Con la correa Si También Quizás a veces Un perrito chiquito Si lo podemos chinear Pero lo ideal sería Que él pueda aprender El camino directo A donde Tiene que ir A hacer sus necesidades Entonces Si él ya hizo pipí ahí En el momentito Lo podemos como interrumpir Le podemos dar El toque Que decías Como el de César Milán ¿Pie? No Puede ser así Como con los tres deditos Ajá Cabal Como decíamos El de César Milán Entonces Le tocamos aquí Solo como para llamarle la atención Y nos puede voltear A ver a nosotros Y en ese momento Ya tiene nuestra atención Ahí ya podemos Nosotros decirle Como un no Pero Como también Algo firme Y que no mencionar Tanto como su nombre Ya que él también Puede asociar Ese momento Su nombre Que lo estamos castigando Pero con su nombre Como yo te mencionaba Él ¿Quién hizo eso? Cabal Él ya sabe ¿Viste? ¿Quién hizo eso? Entonces vengo Y Vamos a salir del set Y me imagino que podemos Indicarle Que por ejemplo Aquí sí se puede hacer Ok Y en este caso ¿Qué tenemos que hacer Para que él entienda Que aquí es donde debe ser? En el momento O sea Él ya hizo ya su necesidad Entonces lo sacamos aquí O sea ya sabemos Que en ese momento Él tiene ganas De hacer algo Ya sea por marcar territorio Cosas así Y más que todo Es pasearse En algún momento Él va a hacer sus necesidades Y cuando él lo haga Ahí lo podemos Lo podemos compensar Lo podemos felicitar Cosas así Para que él entienda Que el lugar donde Correcto Es uno de estos Lo otro También que podemos Como tomar en cuenta Es que si ya se hizo En el lugar Podemos empapar Algún papel periódico O alguna Como papel toalla Cosas así Lo impregnamos con el olor Y lo llevamos a la zona Donde queramos que también Que haga Eso puede ser Como también otro tip Para poder buscar Una zona En la que queremos Que haga sus necesidades Ok Me parece muy bien El famoso tip Del periódico O con lo que limpia Hace un momentito Simplemente vengo Y lo pongo en esta zona Para que lo haga Javier Ya vimos un poquito De como aprender a hacer esto Ya descubrimos Ese secreto Que tenías Ticho culto por ahí Pero También queremos A conocer un poquito Más de Dogway Que nos cuentes Cómo los podemos contactar Porque no solamente Son entrenadores de perros Sino que también Tienen Me decías Hospedaje Y además de eso Tienen paseo de perros ¿A dónde los encontramos? Redes sociales Y número de teléfono Estamos en Instagram Y en Facebook En Instagram como Dogway SB Y en Facebook Como Dogway El Salvador Y también por medio De nuestro WhatsApp Al 75 92 80 42 Muy bien Muchísimas gracias Javier Ahí está Stitch va a aprender Ya van a ver Con el tiempo Vamos a ir hablando contigo Y te vamos a ir contando Cómo nos va la evolución De este proceso Pero aquí lo tienen Seguimos con más de Hola El Salvador Y hasta aquí llegó Esta sección De este día De Pet Friendly Bien 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 Vení Vení para acá Stitch Todavía estamos Te estamos Ajudando La Paola está Alborotando Ahorita Stitch Miren Recuerden visitar la Página de Hola El Salvador Porque vamos a regalar Cinco paseos Son cinco paseos Los que vamos a regalar Para que usted vea La dinámica Que me imagino Que ya está Ya está activa La dinámica ya está activa Para que usted pueda Participar en esta dinámica De cinco paseos Si a usted no le queda Tiempo De sacar a su perrito De que se distraiga Bueno Este va a ser el momento Para que usted participe Por esta dinámica Para que su perrito Sea uno de los ganadores De estos cinco paseos Que vamos a estar regalando Gracias a la sección De Pet Friendly Stitch Te queremos felicitar Stitch Muy bien Bueno y cortaste Espero que ya no te agaje Stitch Acá Vení 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 Vaya toma Ya ves que aprendió El comando Ya ves que lo aprendió Venga Ahí está la dinámica En Facebook Para que se pueda Ganar esos cinco paseos Del gordo Ya aprendió Ya aprendió El comando Sí Ya aprendió Ya lo aprendió Mira Un pedazo de galleta Hoy te frega Tráiganlo acá Ahí está Miren Ahí está la dinámica Activa A través de la Fanpage De Ove El Salvador Dinámica activa Para que usted Vaya a participar Y ganarse Uno de esos cinco paseos Gracias a la sección De Pet Friendly Ay me encanta Me encanta esa sección Y es que aquí también Nos refacinan Las mascotas Y como las disfrutamos Porque nos ayudan A desestresarnos En nuestro día a día Yo le comentaba Ale Yo quisiera un perrito Que fuera súper cariñoso Que no se me alejara Ay el Pomsky Es tremendo Miren Como con el Husky Pero saben Hablando de amar Y de querer Y querer Y querer Y querer Y querer ¿Qué les parece si ustedes Se animan a querer Ganar A ganar A ganar A ganar No solamente Su fanática Número dos Porque la primera Es su mamá Entonces Alejandra Ochoa A la niña Lupita Saludos niña Lupita No, no, no Mi mamá no La mamá de Elvis Era la mamá número uno Mi papá no se explica De verdad Una vez me dijeron ¿De dónde sacaste tu amor Por Elvis Presley? Porque nosotros Nunca te pusimos Sí, a Linda la habían nacido O sea, no A nosotros nos ponían música En español Muy rara vez nos ponían música En inglés Y no nos ponían a Elvis Pero yo amo tanto a Elvis Bueno Yo cuando fui por primera vez A La Pegas Fui como Oh my God Voy a ir a la ciudad de Elvis Y yo estaba súper emocionada Pero Elvis Me emocionó a mí Cuando me llevaste A El Vencedor Y me contaste De que no solamente Tienen nuevos productos Sino que también Es Pet Friendly Me emocionó Me emocionó al máximo Es por eso que Anita Mira Lo que la Elvis me mostró Vamos Vamos a ver Necesito pestañas Necesito La Tenaza Como para las ondas Por eso venimos aquí Por eso Pero Pero mira No tenías que dejar Stitch En la casa Solo se quedaba No hombre Sin El Vencedor Podemos traer Stitch Si es Pet Friendly Por eso venimos aquí El Vencedor es Pet Friendly Me encanta Bueno Así que Stitch Se queda con nosotros Señor Ya llegamos Y Ay Le encanta Venir aquí a Elvis Le encanta Entramos Compramos sus pestañas No sé si quieres comprar otra cosa más Y me enseñas a pegar las pestañas Si, si, si Aprovechamos Aquí hacemos eso Vamos Ya Estamos aquí en El Vencedor Ya vieron Pet Friendly Como les decía Y hoy tenía que traer a la Gigi Señores Para que escogiera sus pestañas Sus cosas O no sé qué Aquí Que laía El tratamiento Todo Aquí en El Vencedor Y por supuesto con Stitch Porque después del canal Porque después del canal Obviamente Nos venimos junto con él Y buscamos Todo el lugar De Pet Friendly Del mundo Y bueno El Vencedor es uno de ellos Y me encanta Y es por eso que está Obviamente Como siempre Ya parte de la familia Ella es Diana Cerritos Hola Y nos viene a contar Por supuesto Nos viene nosotros Nosotros Somos las que damos La bienvenida En este lugar Contanos Dianita ¿Qué vamos a encontrar? Porque también hay muchísimas sorpresas Para todas las salvadoreñas Así es Queremos que conozcan nuestra tienda Queremos que interactúen más Con nosotros Que sea como una experiencia vencedor Y queremos presentarles Productos nuevos Y también recordarles Que son bienvenidos Con sus mascotas Perfecto Es por eso que ¿Qué les parece Si hacemos un recorrido de la tienda? Para poder descubrir Todos los productos nuevos Y por supuesto Que nos hacen lucir Cada vez más bella A nosotras Exacto Empezamos por el área de maquillaje Que tenemos productos nuevos Tenemos gloss Con efectos Súper diferentes Que son estos Son efectos oleográficos Entonces ¿Qué hace este efecto? Cambia de color Se une el labial que te pongas Es un brillo hidratante Y hay diferentes tonalidades Me encantan Qué lindos están Porque Mira este azul Mira este azul Es el que les voy a probar Esta es la ventaja Tenemos tester Para que ustedes puedan probar Los productos Para que ustedes puedan sentir Las diferentes texturas Los tonos Y que ustedes puedan tener Una experiencia al máximo ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? Me encanta Igual que el azul Es tu favorito Por eso la regla azul ¿Qué más cosas podemos encontrar En el vencedor ahora? Tenemos la nueva pomada De cejas también Tenemos Es un efecto Mucho Mucho más diferente Que el de una sombra Porque Nos da el efecto Como que tenemos Pigmentación de ceja De larga duración Esa prueba de agua Si sudas No hay problema Porque no Se te van a desmaquillar Las cejas Y ya tenemos En diferentes tonos Para diferentes tipos De colores de cabello Sabemos que una chica rubia No puedo utilizar Uno muy claro Y depende del gusto De cada persona Depende del gusto De cada persona Exacto Me encantan esos también Tenemos también Los iluminadores Diferentes tipos De iluminadores Ese es mi favorito Exacto Tenemos iluminadores En crema Iluminadores en polvo En forma suelta Que lo puedes aplicar En el cuerpo También lo puedes aplicar En el rostro Y diferentes tonos También tenemos El nuevo delineador gel Para ojos En diferentes tonos Metálicos El negro tono básico El que es la diferencia Entre un delineador gel Y un delineador normal El delineador gel Es mucho más pigmentado Nos va a durar Mucho más tiempo Porque es resistente Al agua Y es de una aplicación Súper fácil Para lograr ese ojo de gato Que tanto buscamos Que nos encanta Que nos encanta Mira Y este yo sé Que el liquid chrome Que yo sé Que muchas mujeres También los estaban esperando Porque obviamente Nuestras uñas Se van a ver Diferentes Un efecto metálico En una forma de aplicación Súper fácil En un esmalte Lo trae la línea LA Girl Entre los productos nuevos Y queremos siempre innovar Siempre traer nuevos productos Y qué mejor hacerlo Con un esmalte Efecto metálico Azul, azul, azul Yo lo quiero todo azul Ya me vi los labios Me encanta Me voy a llevar uno de esos Porque me gusta Y otra cosa que me gusta También los polvos Yo creo que no pueden faltar Y los polvos translúcidos Para mí Son la mejor opción En la vida Exacto También tenemos Ese nuevo Que es un primer Es un primer Para antes de la demasia En forma Un poco más compacta Que sería en este caso En ese Exacto Aquí lo pueden ver Me fascina También tenemos Las pestañas ¿Quién no adora Las pestañas? ¿Quién no adora Las pestañas? Y sabemos Que se viene En época de graduaciones Quieres asistir A una fiesta Y no sabes Cómo cambiar el look Que es mejor Hacerlo con un buen Par de pestañas Que te van a realzar La mirada Diferentes estilos Esta por cierto Esta pestaña es de mink Si eso te quería preguntar La vez pasada Tú llegaste al canal Y nos las mostraste Cuando recién habían llegado Exacto Y quiero que nos contes Un poquito de ellas Porque tienen algo particular Que las otras pestañas no tienen Uno Que tienen una duración Mucho mayor A una pestaña normal Se puede poner Hasta 30 aplicaciones En un solo par de pestañas Ya solamente Eso es una gran ventaja Otras son más livianas No son pesadas Y aparte de eso Que logras una mirada Espectacular Porque en la pestaña Es como tejida Doble Ya no hay necesidad De ponerte dos pestañas ¿Segura? Segura Ok Me voy a quitar mis pestañas Y voy a hacer ese reto Aquí en el vencedor Exacto Me voy a poner Mis J Lash Ale Te corresponde Aplicármelas Para ver cómo se ven Así que Ahí está El vencedor Nos retó a poner Unas pestañas Súper lindas De J Lash Así que Veamos Cuál es el resultado Acompáñenos Y bueno Me encanta Me fascinó Y es por eso que Anitta También Si usted está en su casita Dice Bueno Pero yo también quiero Muchos productos del vencedor O en la oficina Dicen Bueno Yo también Nosotras queremos Entre compañeras Entre amigas Muchos productos del vencedor También está la promoción De Beauty to Go Exacto Tenemos una promoción Especial para todos ustedes Quien llame al 2263 2263 Déjenme contarles Que va a tener Un 20% de descuento En el servicio domicilio En marcas seleccionadas Así que Súper fácil Usted marca el 2263 2263 Opción 4 Y se va a conectar Directo al servicio domicilio Y dice Acabo de ver la cápsula En Nola El Salvador Y me quiero ganar Ese 20% de descuento En productos seleccionados Y súper fácil O sea que Si nosotros queremos No tenemos chance De venir hasta aquí Nos la pueden mandar Al canal Por ejemplo Se las podemos mandar Al canal El mínimo es 20 dólares En el área metropolitana De San Salvador Y Santa Tecla Súper fácil Usted se puede poner De acuerdo con su amiga Con su compañera de trabajo En su salón Si necesita algo Con urgencia Vencedor llega A la puerta de tu casa O también Nos puede hacer Visitándolo A cualquiera De nuestras tres sucursales Ahora estuvimos En sucursal Paseo Escalón O también Nos puede hacer En Santa Tecla Centro Comercial Esquina O en Plaza Centro Primer Nivel Ahí están las invitaciones La Gigi lleva Con sus pestañas divinas Vamos a comprar De esta Vamos a comprar De otros tamaños También Depende de la ocasión Es el tamaño También Y también Que nos sigan En nuestras redes sociales Como Vencedor Beauty En Facebook E Instagram Estamos activos Súper activos Con promociones Tenemos producto Nuevo Que ingresa Cada cierto tiempo Cada dos semanas Espero que estén Súper pendientes Perfecto Ahí está Me encanta Y no solamente eso Sino que también Recuerden de que El Vencedor Es pet friendly Así que bueno Nianita Nos vemos pronto 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 Porque yo Y momento que yo Me voy a pegar Las mías también Porque yo también Quiero mis pestañas Sofía Sí, sí, sí Sí, sí Muérete Ahí está Nosotros continuamos Con más de Hola El Salvador Aprovecha Aprovecha Eso significa Que en este momento Usted va a poder disfrutar De ese 20% Gracias a Hola El Salvador Y el Vencedor Así que Si usted marca Usted puede decir De que ya vio La cápsula de Hola El Salvador Y es por eso Que así de fácil Se puede dar Hasta 20% de descuento Imagínate En productos seleccionados Así que hay que aprovechar Y lo que me encanta Es que es pet friendly Que este gordito Nos lo tuvimos que pasar Dejando Y se fue con nosotras Así es Y bueno Nuestra señal Y en todo tiempo Con Hola El Salvador ¡Cumpleañeros! ¡Hola El Salvador! ¡Te canta! Felicidades Hoy es tu día Queremos celebrarlo Con mucha alegría ¡Feliz cumpleaños a ti! Y que los cumplas feliz Queremos celebrártelo aquí ¡Felicidades! Hoy es tu día Queremos celebrarlo Con mucha alegría ¡Feliz cumpleaños a ti! Y que los cumplas feliz Queremos celebrártelo aquí ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos los cumpleaños de este día! Les mandamos besos gigantes 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 Y hay un montón de cumpleaños Y me encanta ¡A la buen salvareño! ¡Papá Jorge! ¡El abuelo! ¡Un puño de gente! ¡Adivinen quién! ¡Jorge Melgar! ¡Jorge Melgar! ¡Jorge Melgar! ¡El abuelito de la Pau! ¡Y esa cosita que le llevas tu papi! ¡Vestida de Sailor Moon! ¡Es la Pau! ¡Es la Pau! ¡Es la Pau! ¡Está vestida de Sailor Moon! ¡La Pau! ¡Y él es tu papá! ¡El abuelo! ¡El abuelo! ¡El abuelo de su papá abuelo! ¡El papá de su papá! ¡No le hizo papá a las abuelas! ¡Hombre! ¡El papá! Todos sabemos que la Pau cuando sea grande va a ser productora, vaya, todas sabemos ¡Ajá! ¡Ernesto! ¡Feliz cumpleaños príncipe que cumple muchísimos años más! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cosita bella papacito! ¡Sonia, Elizabeth! ¿Y qué vamos a hacer? ¡No está ala! ¿Y qué vamos a hacer para los cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! ¡Saludos te manda, Purrón! ¡Feliz cumpleaños! ¡Saludos te manda, Purrón, Iván! ¡Y ese gatito! ¡Feliz cumpleaños, Denise Aldaí! ¡Felicidad! ¡Y eso, cara, mi amor! Este niño cuando crezca va a ser... Va a ser contaduría pública. ¡Arquitecto! ¿Contador? ¡Contador! Yo creí que arquitecto. ¡Algo así! ¡Ay! ¡Qué hermosa! ¡Tránsito Ramírez! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios me la bendiga muchísimo! ¡Y que disfrute de su semita pacha con café! ¡Porque yo sé que le debe usar la semita pacha con café! ¡Ay, sí! ¡También está! ¡Feliz cumpleaños! ¿Quién es la siguiente cumpleañera? Susi Molina, la cumpleañera número 6 de este día. ¡Felicidades! ¡Que Dios te bendiga! Y bueno, yo le veo cara de que... ¡Hostelería y turismo! ¡Hostelería y turismo! ¡Necesitamos más personas capacitadas! ¡Sí, sí! ¡En turismo! ¡Sí, me encanta! ¡Sí! ¡Súper bien! ¡Nosre cumpleañera! ¡Sí, sí! ¡Qué hermosa! ¡Señor! ¡Felicidades! ¡Gadaluzote! ¡Lo primero que doy yo! ¡Gigi, cálmate! ¡Todo va a estar bien! ¡Ay! ¡Todo va a estar bien! ¡Nicolas de interiores! ¡Qué hermosa! ¿Cara de qué le ves a Nicole? ¿Qué? Diseñadora. ¡Senticóloga! No, diseñadora de interiores. ¡Diseñadora, mejor! La veo así. Sí, diseñadora de interiores. No es para eso, diseñadora de interiores. ¡Glenda Bonilla! ¡Glenda Bonilla! ¡Felicidades! ¡Cuidado! ¡Glenda tiene cara de que fue karateka o algo así! Sí, ¿verdad? ¡Ajá! O que ha practicado kickboxing o un deporte así, ¿verdad? Ajá, como que le gusta el deporte duro. Así que felicidades. ¡Intenso! ¡Marie Xabel! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que cumple muchísimos años más! ¡Mira! ¡Qué rico! ¡Mira la vista! ¡MPC! En la piscina, en la playa, en la casa de la playa. ¡Ojo! ¡Acalorada! ¡Es el pantalón nudo! ¡No! ¡Sí! ¡Otra cumpleañera! ¡Woo! Tránsito Peraza, 88 años, wow, 88 años, felicidades, señora Tránsito. ¡Que cumple muchísimos años más, que cumple muchísimos años más, que osito me la bendiga! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, cochita, 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 cochita! ¡Qué chiquitare! ¡Qué chiquitare! ¡Qué chiquitare! ¡Y mandaría, si no me equivoco, ¿verdad? ¡Míralos los pescitos y champuñetas! ¡Míralos los pescitos y champuñetas! ¡Míralos estos te dotitos! ¡Me los voy a comer con Nutella! ¡Mira, está disfrutando de la playa! ¡Con Nutella, chocolate y crispy! ¡Ay, yo quiero ir a la playa! Chino con chichi. ¡Ale! Micaela te mandan saludos, Micaela. Micaela te mandan saludos. No, no vamos a decir nada. Está como alguien ahí disfrutando. No, no, no. No importa. Yuca frita es mi carne. No importa, Alex. No importa. Tengo ganas de yuca. Alex tiene amor para todas. Con salsita. Que cumpla muchísimos años más. María del Carmen. ¡Carmen! Es la del lente, es la de Celeste. Es la que está cumpliendo años. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Siga consintiendo a esa señora hermosa que tiene a la par y que pasen un día espectacular y que se la pasen súper bien. El siguiente cumpleañero, Leandro Mateo. Leandro, feliz cumpleaños a ti. Baby Shark. No era así, no era así. Dice, dice, dice la pausa. Ah, también es que hay buena versión. Va a jugar en el Barça el niño anterior. Pero bueno, Estefany Beatriz. Baby Shark solo es para mí, Shark. No para nadie más. Ese es boyfriend, Charlotte. Niñas. Estefany Beatriz. Ahí estaba. Va a ser la Miss Beatriz. Ella estaba en el curso. Ella hace el piano. Ella va a tocar en la orquesta. Y va a... Sí. Va a dar clases de música. Va a ser profesora, igual que la Francine. Por eso, mi Beatriz. Alex Mateo. Qué belleza. La Anita le manda saludos al hermano. Pero... Le mandamos un beso gigante a Alex Mateo. ¿Vos querés que el Shark me coma, vea? Qué linda. Sí. Que siempre muchos años más beber hermoso. Let's go. Esto. Ahí va Patricia. Le manda saludos a un amigo que se llama Hernán. Y el apellido es Evangelista. Vaya pues, vaya pues. Qué chida esa camisa. Bien guapa, vea. Súper linda. Jenny Ramos. Jenny. Felicidades. Qué coqueta. Esos labios. Jenny. Que cumple muchísimos años más. Yo le veo cara de que le gustan las comunicaciones. Las comunicaciones. Sí, cabal. Carla Estefanía. Felicidades. Sí. Una cumpleañera de este día. Oscar. No te mandan saludos. No te los mandan. No te los mandan. No te los mandan, Oscar. No, tampoco no. El siguiente cumpleañero. Juan Martínez. Tío Juan. Felicidades. Que la pases súper bonita. A Erika. Que dios. Saludos para mi papayito. Que lo apapachen, pero increíble. Que se la pases súper bien en este día. Y el último cumpleañero de este día, Eliseo Cáceres. Es mi número favorito. 23. 23. All we need is love. All we need is love. All you need is love. All we need. Feliz cumpleaños. Que la pases súper bien. Y bueno, que disfruten de su día. Que cumplan muchísimos años más. Que los consientan. Los apapachen. Pero necesitamos, por favor, mi amiga. Venga para acá. Juana la Virgen. Venga para acá. Juana la Virgen. Esa es una película, ¿verdad? No, Juana de Arco. No, Juana de Arco. No, hay una. ¿Qué? Jane the Virgin. A placer. 21. 21. Carla Estefanía, felicidades. Quiero ver. Quiero ver quién es. A la que no le mandan saludos. A la que no le mandan saludos. Felicidades, acabas de ganar un pastel. Felicidades. Acabé de meterle un taconazo a Stitch. Mi niño perdón. Ahí está, pero ¿saben qué es? ¿Qué? Hay alguien más que cumpleaños. ¿Quién? Yo sé que es tu amiga. Pues tú le trapeabas. Allá en México. Pero es que me tuve que ir de ahí porque no pagaba bien. ¿El qué hacías? ¿El qué hacías? La baba y planchaba. ¿A quién? Es que digas. Debe linda. Cumplió años. Se ríen. Ya. Debe linda. A la de... Imagínense, tenía dos niños y no pagaba bien. Vamos a ver. El cumpleaños de Belinda. Mira, a mí me gustaba la canción de Yo estoy aquí. A mí la de Ángel. El momento. A mí no me gusta, pero es muy guapa. Aquí estoy súper. Estoy también. Stitch está como bien emocionado. ¡Estick! La Belinda está cumpliendo años. ¡Stitch! Y está loca. Miren, si ustedes se fijan. Otra vez, otra vez la imagen. Pónganos en la imagen. Miren, si ustedes ven aquí, este es Stitch. El tatuaje de la Ale es... Espérate. Para los que no sabían, el tatuaje de la Ale aquí es Stitch. ¿No es el perfil? Ahí está. El guasón. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y nos vemos, policiales, a la ganadora del pastel. Y a Belinda. Y a Belinda. Y a Belinda. Usted, a Belinda, no tiene pastel. Regresa. ¡En Riva! ¡No se le van a dar cumpleaños con la Belinda. Y ella tiene como millones de pasteles. Por eso lo vimos en el cosito aquel con la botella. Por eso no ha venido. ¡Pausa! ¡Ya venimos! Ahora entiendo todo.